... objetivo Peñarol de acá a fin de año, el único, ¿no? Y Peñarol debe intentar mejorar la campaña de la apertura para por lo menos ante un buen cláusula poder tener esperanza de la anual. Yo creo que la anual ya está perdida para Peñarol. Está a 15 puntos. Yo creo que Peñarol tampoco está... La anual es un partido. No, es un solo partido. Si ganás el primer partido... Ah, claro, pero por eso. Yo creo que la tabla anual la tiene perdida y lo que tiene que hacer Peñarol ahora es jugar a muerte el clásico, no solo para ganarle a Nacional, sino para hacerle daño y permitir que Danubio sea campeón, por ejemplo. O sea, impedir que Nacional sea campeón y después tratar de ser campeón de clausura. Lo que tiene que hacer Peñarol es empezar la obra del estadio nuevo y a los dos goleros meternos en el camión de concresura adentro y que queden incorporados al Portland. Pero no hay que parar. Es un arquero de selección querido como Juan Castillo. Y el otro también, Danilo Lerda, Macanudo, cordobés, un muchacho laburante que habló acá en segunda pelota. Un hijo de peluquería, un fenómeno. No, no, no sea malo. Son los dos unos trabajadores muy buenos. Bueno, sí, pero realmente está en una situación... ¿Usted qué dice? ¿Que Lerda irá al banco ahora y Castillo recuperará la titularidad? Yo creo que sí, que Juan Castillo ya seguramente el partido con Miramar vuelva al arco. Y si no, la buena opción, como dicen los ingenieros, que atajen los dos juntos. Uno se ocupa de cada mitad. Claro, que la táctica sea dos goleros, tres defensas, cuatro meocampistas y dos delanteros. Es una buena opción. Es el sábado, Peñarol Miramar Misiones. Peñarol vuelve a jugar... No, el domingo. Perdón, perdón. Exacto, me estoy equivocando. Lo que quería decir es que Peñarol vuelve a jugar un domingo. Eso, jugó domingo ayer y vuelve a jugar un domingo y Nacional vuelve a jugar un sábado. ¿Por qué? Porque después Nacional juega el jueves contra Defensor Sporting. Por los partidos eliminatorios. Como tiene un partido un jueves Nacional, hacen que... Permiten que descanse más, entonces lo hacen jugar un sábado otra vez. Como Scott y Fernández van a pasear a Jordania. Sí, bueno, Defensor... ¿Me permite que yo le haga una pregunta que no tiene nada que ver con nada? Rampla es uno. ¿En qué cancha juega? Ah, está puntero. Rampla, yo te digo. Le ganó a Progreso y está primero. Pero dejamos la B para dentro de un rato. Sí, dejame los dos últimos resultados. Defensor perdió con Danubio. Un Danubio que está intratable. Le ganó a Peñarol en la Nacional y a Defensor, Danubio, que está para campeón, le ganó en el Francino y lo pasó para Rive con los goles de ese muchacho llamado Oliver Quiñones, que está... Noticia últimamente. Mañana graba la publicidad de La Insista. No digas pavado. Qué golazo el de Nacho González en ese partido. Un poema. No lo vi. Y el otro... Fue para encuadrar. Juventud de las Piedras perdió con Nacional en el Estadio 3 a 1 el sábado, con lo cual Nacional quedó puntero y juega Nacional la fecha que viene el sábado contra Liverpool en el Estadio Parque Central, mientras que Danubio jugará contra Wanderers en el Estadio Jardines de Ripadremo y River Plate jugará con rentistas de local en el Sábado. Tiene un contacto bienvenido. Sí, porque un uruguayo volvió a ganar después de años. Después de tres años ganó un título. Sí, señor. Había estado dos años sin jugar, ¿no? El Challenger de Buenos Aires. Así es. Ganó en una final reñida con buena ayuda médica. Dejó la vida y... Le ganó a un cordobés, Facundo Arguello. Arguello, sí. 7-6, 2-6 y 6-4. Sí, señor. En Buenos Aires la Untenis. Estás empapado. Muy bien, Corbettito. Porque lo estuve mirando por Taze Sports el partido. Ah, sí. Que lo pasaron con los relatos de Gonzalo Bonadeo. Y llega hoy a Uruguay para jugar desde mañana el Uruguay Open. Hablamos de Pablo Cuevas, Corbatita, que es el tenis. Saludalo, que es tu especialidad. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¡Hola! Felicitaciones. ¿Lo conocías a Bienvenido, Amado? No lo conocía. No lo conocía. Recién me comentaron que iba a estar hablando con vos, Mariano, y con él. Pero la verdad es que no lo conocía. Aparentemente, por lo que veo, noticias del fútbol da. Porque ya la estuve escuchando para este fin de semana hace todos los partidos. Sí, señor. Y tiene un timbre de voz muy particular, ¿viste? Sí, también. Me suena de algún otro personaje por ahí. Nunca cubrimos tenis, pero Corbatita suena apasionado de ese deporte. Porque, bueno, el padre se ve que lo influyó muchísimo. Y siempre hablamos de tenis. Siempre nos encanta que dé información de tenis. Usted defenestra el tenis permanentemente. No, ese es el perfil ya. Pablo, bueno, ¿qué triunfo importante? Yo veía que vos decías en la nota posterior al partido que era la victoria que estabas esperando hace como tres años esta. Sí, la verdad que estuve, como bien dijiste, más de dos años sin jugar. Y, bueno, después de todo eso que estuve luchando para quedar bien de la lesión que tuve por un buen tiempo en la rodilla, este año empecé a jugar, pero con muy pocos torneos. Por ahí no tantos como me hubiese gustado. Y, bueno, después de tanto trabajo pude lograr ganar un torneo. Y en un lugar tan lindo como para mí en Buenos Aires, que es donde vivo, donde entreno. Y tan seguido a lo que es esta semana de Montevideo, que obviamente es donde más me gusta jugar y donde voy a tener todo el apoyo del público. Así que llego muy contento por ese título y con mucha confianza en ese torneo. Había bastante gente alentándote, vos agradecías al final, porque si bien Facundo Arguello era dueño de casa y tenía muchos argentinos que hacían fuerza por él, vos tenías, bueno, a tu equipo técnico que es de allá y amigos argentinos que hiciste en estos años entrenando, como que te fueron a alentar también a vos, ¿no? Sí, seguro. La verdad que tenía, como bien decís, sí, todo mi equipo de trabajo con el que, si bien esos dos años no estuve jugando, estuve trabajando con todos ellos, muchos amigos, compañeros de entrenamientos y demás. También se acercó mi familia para allá. Así que sí, tenía bastante apoyo allá y lo disfruté mucho por estar acompañado con todos ellos. ¿Tu entrenador sigue siendo Alberto Mancini? La verdad que soy sin entrenador ahora, en esta semana, justamente por lo poco que estuve compitiendo últimamente. Así que hasta no terminar este torneo de acá voy a seguir un poco sin entrenador y después me pondré en campaña de conseguirme un entrenador para lo que es la pretemporada y para lo que viene del año que viene. O sea que cuando no tenés entrenador, ¿cómo te manejás? ¿Agarrás algún colega para pelotear? ¿Algún amigo tenista que te dé consejo durante el partido? ¿Cómo lo manejás eso? Está libre, creo que, Cuimbae López. No, Cuimbae López, pero está retirado. No, chame, es como Mario Zagallo. Sí, como el Lovos Zagallo. Seguro, Cuimbae López siempre está a la orden. Porque el tenista durante el partido mira a su entrenador permanentemente, entre punto y punto. ¿Vos a quién mirás entonces ahora, sin coach? La verdad que lo más difícil por ahí de no tener entrenador no es tanto, o por lo menos ahora no lo estoy sintiendo tanto a la hora de jugar, sino en la hora de organizarte en el día a día, de organizar entrenamientos, de corregir cosas durante los entrenamientos y la cantidad de cosas que por ahí que se ocupa un entrenador de facilitarte cantidad de cosas. Por ejemplo, conseguirte alguien para pelotear, por ejemplo. Conseguirme con quién pelotear, después enmarcar la hora. No es que vos tenés un club como en el fútbol y caés ahí, tenés la cancha para vos, te la tenés que reservar, las pelotitas, cantidad de cosas. Pero en Buenos Aires, como dije, está mi equipo de trabajo, que el preparador físico por ahí está suplantando un montón de esas cosas, junto con el kinesiolo o con algún amigo también, como decís vos, que juega al tenis. En el caso particular de la semana pasada, justo coincidió que mi hermano no estaba jugando torneos y me dio una mano grande a la hora de pelotear, a la hora que quería y en los partidos hizo de entrenador. Escuchame, perdóname que te siga interrumpiendo, pero vos sabés que Mariano está ahora solo, si no es de 3 a 6, pues a cualquiera la... Bueno, no tengo Telemundo, entonces voy, viste, si querés. Me imagino que Mariano mañana a las 8 y media que juego va a estar acá alentando ahí afuera y por qué no dando alguna indicación también. Lógico. Sí, señor, y capaz que voy con Jorge Carlos Piñerúa, que por primera vez iría a ver un partido de tenis. ¡Ah, mirá! 8 y media de la mañana. 8 y media de la noche. Encantado de recibir a los que vienen siempre y a los que se quieren integrar por primera vez también. Muy bien. Pablo, ¿jugás con este muchacho Bilucci, ves? No, juega contra Máximo González, que fue el que te ganó acá en Montevideo en 2010 y a la semana siguiente en Buenos Aires. Tenés dos espinas para sacarte ahí, ¿eh? Sí, así es. Ya he jugado unas cuantas veces con Machi, hasta antes de esa dos que vos me recordaste. Que igual no me las he olvidado. Le habías ganado todas antes. Le habías ganado todas. Sí, si será negativo que le hicieras dos que perdí. Bueno, pero las últimas dos fueron muy notorias. Las dos veces que jugué dolieron un poco porque fue acá y en Buenos Aires, así que no lo tomo como una especie de revancha, pero obviamente que estando acá en Montevideo quiero ganar. Bien, vos, ¿qué calentura que tenías al final del partido, Pablo? Que aparte se te complicó porque pediste médico ahí, te revisaba la gamba, todo. Y en una pelota que fue dudosa y que evidentemente se ve que vos tenías la razón porque Bonadeo decía tiene razón Pablo, te calentaste y le llegaste a decir caradura al árbitro. Y después terminó el partido y vos festejabas el título, pero al mismo tiempo seguiste enroscado y tuviste un diálogo con él que se escuchó en la tele, en la transmisión. Sí, por ahí con la adrenalina del partido tal vez exagerás un poquito. Pero yo con este árbitro he tenido un par de agarradas en otros partidos. Incluso ahí con lo que escucharon en la tele le reclamé una pelota hace ocho años. Eso es insólito. Después cada vez que me tocó jugar con él siempre hubo cositas ahí en el partido. Así que la verdad que tenía ganas de decírsela y no era solo que tenía que perder para decírsela sino aproveché a decírsela habiendo ganado como para que vea que tenía razón. Porque uno cuando pierde por ahí dice, bueno, está caliente porque perdió. Está claro. La verdad que me quería sacar las ganas de descargarme con el árbitro. Sí, como que quedó más claro que tenías razón porque ahí va, habías ganado. Eras campeón y le seguías reclamando. Pero me dio mucha gracia porque le dijiste, hace ocho años te equivocaste conmigo, gané el partido y al final me dijiste, Pablo tenías razón, me equivoqué. Hoy gané el partido que estaba esperando hace tres años pero creo que asumas el error. Algo así le dijiste y él te decía, no, mirá Pablo, a mí fue mala. Sí, tal cual. Y estaba el supervisor del torneo ahí mirando y en un momento que casi está cabeceando como para decirme que sí, que de vuelta había hecho como para reconocerme lo que le estaba diciendo, se mete el supervisor y me dice, Pablo, tranquilo, andá a festejar, después hablamos. Y bueno, ahí terminó la conversación. Muy bien. Bueno, Pablo, vamos arriba. ¿Cómo estás de la rodilla esa que te tiene a mal traer hace tiempo? Porque jugaste partidos largos esta semana y uno siempre dice, capaz que sintió algo, no sintió nada, un pinchazo. ¿Cómo está? Bueno, la verdad que vengo muy bien. Es la primera semana que puedo ganar cinco partidos en una misma semana. Así que eso habla de que está muy bien, de que me vengo recuperando en el día a día. Y eso me pone contento, aparte de que pude jugar todos los partidos, incluso terminar ganando en la semana. Pero ahora esto no te da mucho descanso, digamos. Y como dije recién, arranco mañana a jugar de vuelta acá. Pero la verdad que en principio arranco de cero, digamos, en lo que es físicamente. O sea, de cero quiero decir sin ningún dolor. Así que no hay ninguna excusa para arrancar con todo mañana. Vamos arriba. Bueno, mucha suerte y ojalá te tengamos el lunes que viene en otro reportaje, porque querrás decir que eso es campeón. No, porque le podés hacer un reportaje si pierdes también. No sean tan exitistas, eh. Suerte mañana, Pablo, en ese debut ahí en Carrasco. Bueno, dale, muchísimas gracias. Y para todos los que quieran venir a apoyar o a divertirse, mañana voy a estar jugando a partir de las ocho en el London. Abrazo grande, suerte. Dale, gracias. Chau, chau. Chau. Antes de ir a las goleadas del mundo, que tenemos muchas en la Liga Universitaria, tenemos un contacto con un periodista de Fuste. Sí, señor. Un hombre que es el único uruguayo que está cubriendo in situ el Mundial Sub-17 en los Emiratos Es verdad, y además de estar allá y de seguir a las elecciones juveniles hace tiempo, en el lugar de los hechos, es un tipo que sabe mucho de todos los deportes. Y ayer se coronó campeón por cuarta vez consecutiva, o sea, tetracampeón, el alemán Vettel en la Fórmula 1, Sebastián Vettel. Sí, señor. Entonces lo estamos llamando para hablar de Fórmula 1, que él es un erudito, y para que nos cuente cómo se prepara la Sub-17 para el partido de mañana, ¿no? ¿Quién está en Emiratos Áreves? Él está allá, papá, claro. Pero esta, yo en la Pantera Sport, yo llegaba a llamar con el profesor a Buenos Aires y llegaba el gerente y no los cabraba la llamada. Claro, entonces una llamada de Emiratos Árabes era imposible. No, impensable. Era como llamar a la estratosfera. Sí, señor. Desde los Emiratos Árabes Unidos nos está escuchando el señor Mario Uberti. Salúdelo, profesor Nodio. Salúdelo, bienvenido. Ah, hola, Mario. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariano? Sí, estoy en el Emirato más pobre de aquí. Y imagínese, de cualquier manera, es mucho más rico que nosotros. Es Punta del Este. Son seis horas más. Son las once y cuarto de la noche. Bueno, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Te estabas por ir a dormir, Mario, o sos medio noctámbulo? No, no, estábamos cenando. Estábamos cenando acá en el hotel. No, me quedo hasta más tarde. Hace un ratito que terminamos de hacer los envíos para el canal, así que está todo bien. Muy bien. La selección juega mañana con Eslovaquia a las once de la mañana de acá, de Uruguay. Y es un partido por octavo de final que promete mucho para Uruguay porque los juveniles anduvieron bárbaros en la primera fase, ¿no? Sí, además ellos tienen una fe muy grande, a pesar de que jugaron un amistoso en Dubái antes de empezar este campeonato y perdieron con Eslovaquia 2 a 1. Pero tienen una referencia de que este equipo de Eslovaquia está muy al alcance de ellos. Hoy hicieron la última práctica. Realmente el equipo uruguayo tiene un muy buen poder ofensivo y creo que ninguno de ellos en su cabeza pasa el hecho de no poder ganar la Eslovaquia. Están más bien pensando un paso más allá en lo que puede pasar en cuartos de final, donde podríamos enfrentar el ganador de Nigeria e Irán, que deberían ser los africanos. Ah, bien, bien. Porque Nigeria es favorito ahí. Y Mario, ¿cómo es el trato con las botijas? ¿Tenés acceso fácil, coito, lazo y fácil o es complicado? Excelente. La verdad es que este proceso de selecciones yo ya me lo he encontrado, yo ya llevo varios mundiales sub-20, es mi primer mundial sub-17. Están muy bien ya adoctrinados, el manejo con el cuerpo técnico es realmente excelente, el grupo humano es bárbaro, el trato muy simpático, amable, respetuoso. Da gusto verlos, realmente son un gran ejemplo. Dentro del hotel, fuera del mismo, en el trato profesional, realmente es agradable incluso estar con ellos y conviviendo en el mismo hotel. ¿Y han podido tener los botijas algún contacto con esa realidad de los Emiratos Árabes, con esas costumbres o no salen mucho a la calle? Lo que pasa es que ellos vinieron como 10 días antes para una aclimatación y estuvieron en Abu Dhabi y en Dubai, incluso hicieron algunos pequeños paseos para poder conocer lo que son dos ciudades estupendas, como las dos que mencioné. Hoy estamos en Razalcaima, que es una ciudad de 250.000 habitantes y hace 10 días que estamos acá. Es una ciudad bastante rala, o sea, con pocas cosas para ver, a no ser una amiguita central muy importante. Tiene buena actividad económica, pero no es una ciudad que ofrezca muchos lugares turísticos como para estar visitando. Así que lo que hacen es más que nada vida de práctica y concentración dentro del hotel, muy focalizados en lo que está pasando en los partidos. Es un grupo realmente de 17 años que parecen profesionales de mayor edad. Mirá qué bueno. Y vos, Mario, sos de salir a pasear por ahí porque vos tenés muchos viajes encima. Me imagino que te debe gustar bastante la vida de hoteles y de conocer ciudades. ¿Te internaste en las ciudades árabes en este viaje o no? Mirá, yo he estado hace seis años en Dubai, que me cautivó y realmente siempre pensé en volver. A ver, estuvimos hace un par de días, nos tocó un horizonte medio complicado en cuanto a que los edificios se mezclaban un poco por la bruma. No pudimos estar filmando. Realmente da para muchísimo. La vida aquí es increíble. Esto es un desierto absoluto y lo que han logrado estos tipos en base, obviamente, a petróleo, una riqueza también en minerales muy importantes. Pero también al hecho, a diferencia de Arabia Saudita, de que ellos han reinvertido en su propio país, generando un polo turístico y financiero realmente muy, pero muy importante. Entonces uno tiene muchas cosas para ver, pero no puede creer que sale de la ciudad y es el desierto más absoluto con temperaturas. Hoy la práctica de Uruguay fue con 36 grados a las 5 de la tarde. Así que se pueden imaginar lo que, y no estamos en verano, lo que es esto en verano. Claro. El partido va a ser a esa hora de allá, a 5 de la tarde, ¿no? Exacto. A las 11 de la mañana de Uruguay, donde se ve más o menos que habrá mañana unos 32 o 33 grados. Ya están acostumbrados los muchachos. El primer tiempo es con sol, con una temperatura muy alta. Después a las 6 de la tarde cae el sol, baja 2 o 3 grados. Así que el segundo tiempo es un poquito más benigno. Siempre se dice, Mario, que en esos mundiales sub-20 y sub-17 está lleno de representantes de futbolistas. Lleno de empresarios tratando de descubrir jugadores, diseñar alguno, de comprar alguno ya. ¿Se ve eso cuando vas a los estadios o a las prácticas que hay empresarios de futbol? Se ve, sí. Hay uno solo, no voy a decir nombres, que está acompañando a sus jugadores y que realmente está con ellos y dándoles el trato profesional de su empresa. A los otros los he visto solamente en los partidos. He visto mucho más empresarios en la sub-20 que en la sub-17, por obvias razones. Están más cerca de estar negociados en cifras más importantes. Pero los sub-15, sub-17 ya son potenciales hacedores de contratos muy importantes y por lo tanto los contrastistas están en las propias concentraciones y mezclados y no tienen por qué hacerle mal a la convivencia de la delegación. Si son profesionales están cuidando un producto y también dándole asesoramiento a muchachos que son muy jóvenes. Mario, te cambiamos de tema. Vettel fue tetracampeón ayer y vos sabés bastante de Fórmula 1 y has estado aparte en muchos grandes premios del campeonato mundial. ¿Qué tenés para decirnos de este alemán que es un fenómeno y que amenaza ya con batirlo? 26 años tiene. Claro, es un guacho, es un crack y tiene ya, por lo menos amenaza con batir los récords de Schumacher. Y bueno, tiene cuatro títulos en seis años que está en la Fórmula 1. Fue el ganador más joven, es el tetracampeón más joven en la historia. Está rumbo a batir el récord de Ascari de ocho carreras consecutivas. O sea, tiene todos los números a su favor. Yo llegué a pensar hace dos o tres años de que lo de Schumacher en cuanto a estadísticas era absolutamente imbatible, pero este muchacho lo puede hacer. Realmente hay que sacarle el sombrero al hombre que diseñó el Red Bull, ¿no? Adrian Newey. Es un auto que hace la diferencia. Es como correr con el caballo del comisario. Pero también hay que ser un Sebastian Vettel para concentrado, no equivocarse nunca, y sacar siempre el máximo rédito. En el mismo equipo hay dos excelentes pilotos, Sebastian Vettel y Mark Webber. La prueba está que Mark Webber nunca le pudo ganar en dos años a Sebastian Vettel. Así que la diferencia la hace también el piloto, aunque sea en un porcentaje muy pequeño. Sigue siendo carrera de autos. Si uno no tiene un auto ganador, no va a ganar nunca en la Fórmula 1. Él lo tiene, pero le saca el máximo aprovechamiento. Y Mario, ¿qué decís vos de esa gente que dice que a Vettel lo que le falta es carisma? ¿Es verdad esto o es porque capaz que no hay uno que rivalice como podía pasar con...? Bueno, pero sí Siena y así miles de ejemplos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que la gente es muy amiga siempre de David y no de Goliat. El que gana mucho se hace mucho más enemigo. Siempre lo decían de mi hija Schumacher, que no era un tipo simpático, que era un tipo que le faltaba humildad. También Sebastian Vettel ha recibido abucheos en algunas carreras por haberlas dominado y por haberlas hecho somnolientas. O sea, algunas carreras que gana Sebastian Vettel se puede quedar dormido en la mitad de las mismas. Pero él no tiene la culpa, él hace su trabajo. Yo creo que no tienen ese tipo de simpatía latina. No la llevan a flor de piel. Pero profesionalmente son tipos que saben hacer lo suyo y no es para que uno piense que no tienen carisma. Evidentemente son nacidos en otros países y con otras formas de ser. Eso a nosotros de repente nos cuesta un poquitito más entender. Nos entendemos mucho mejor con otro tipo de ser, ¿no? Que son más entradores. Pero Sebastian Vettel es un muchachito de 26 años que trata muy bien a todo el mundo, simpático, y que no merece que mucha gente lo vea mal simplemente por el hecho de que nadie pudiera con él. Gracias por todo, Mario. Te mandamos un abrazo grande. Fuiste muy amable en darnos estos minutos desde allá, desde tan lejos. Y vamos arriba mañana. Esperamos verte al final del encuentro, como siempre ahí haciendo las notas después de una victoria celeste. Bueno, muchas gracias, Mariano. Profe, lo sigo siempre en segunda pelota. Así que, bueno, estoy un poco distante para seguirlos ahora. Pero, bueno, gracias por haberme llamado. Y mañana, sí, cruzamos los dedos para un partido que le sea favorable a Uruguay y que nos deposite en cuartos de final. Un abrazo. Vamos arriba. Un fuerte abrazo. Bueno, muy fenómeno, Mario. Bueno, por otro lado, las goleadas del mundo. Y las de la Liga, yo les doy. En la Premier League de Irlanda, el Derry City le ganó al Imerich 6 a 0. En la segunda de Limania, el Düsseldorf perdió con el Paderborn 6 a 2. En la clasificación de la Copa del Mundo femenina, Eslovenia perdió local con Alemania 13 a 0. En la Ernst Divisi de Holanda, el Esparta de Rotterdam 7, Den Bosch 1. En la FA Cup de Inglaterra, el Masclefield 7, Bauxhall 0. En la Regional del Nordoste de Alemania, Halberstadt 3, Unión Berlín 2, Permítame bienvenido y dedicarle, aunque sea un minuto, a Luis Suárez. ¿Vio lo que fue Luisito en el partido de Liverpool contra el West Bromwich? Sí. Está imparable. Tres goles. Tres goles de Luis Suárez, dos de ellos golazos, y el otro bastante bueno. O sea, a ver, el menos golazo fue el tercero, que fue el centro de Gerard y cabezazo. Pero los dos primeros fueron impresionantes. Está hecho un infierno, Luisito. Está on fire. Y después, bien Cavani también, que gracias a él, reaccionó Paris Saint Germain, que tenía casi perdido un partido. Y bueno, descontó Cavani, y después en los descuentos, yo no sé si el árbitro se lo dio a Cavani al final, pero el mismo Cavani, cuando va a festejar, le dice... Ah, no, yo le dije. No, aparte Cavani le dice a su compañero en el festejo, es tuyo, es tuyo el gol. Es como un centro del compañero de Cavani, y Cavani lo que hace es descolocar a la izquierda. Matuidi. Cavani parece que la hubiera arrosado, y la pelota entra, pero ni la toca, y Cavani le reconoce al compañero que el gol fue de él, le dice, no, es tuyo, es tuyo el gol. Y empataron 2 a 2 en los descuentos, y Paris Saint Germain ahora está primero con el Mónaco, comparten la punta. Tu equipo, el Racing de Bobo, en la última fecha del campeonato, empató 0 a 0 contra el Ougada Gou, y culminó cuarto a 17 del campeón, que es el Asfa Genega. Le comenté que con Burkina Faso estamos cerca de ir al Mundial, más cerca que nunca. Y el equipo de Junior, el Carabobo en Venezuela, ¿cómo venimos? Terminó el campeón, no, terminó no, jugó, le ganó 3 a 2 al Lara, y está tercero a 2 del punta. ¡Vamos, el Carabobo! En las goleadas rápido de la liga, que son 3 partidos nomás, en la E, City Park y la escapada 3 a 3, en la E también, por el descenso, Liverpool 6, Argos 2, en la G, para la más 1, Flores 5, y en la I, la 10, 2, 2 goles hizo la 10, Posaidón 7. Ahí va, tenía esto, porque hay un mensaje de texto que pide que en las goleadas de la liga universitaria demos la de Poseidón. Dicen, ahí va, Poseidón le ganó 7 a 2. Sí, y en el ciclismo, para cubrir la información de Diego Wilkins, se corrió en Florida este fin de semana a los 106 kilómetros de la fecha y ganó Wilder Miravalles en la categoría mayores con Arachichu del Flores 2 y Richard Máscarrañas 3 y en Junior Mauricio Moreira cuando no, hijo del gran Federico de la Bahía de Florianópolis ganó en categoría Junior. Discúlpeme, antes de ir al contacto que en la goleada del Poseidón universitario por 7 a 2 hubo 5 goles de un mismo jugador y es el goleador de la división. Bueno, está vale. Máximo artillero. Teléfono, ¿no? Y nos vemos a Cerro que Cerro ganó un partido clave. Hacía 10 años que Peñarol no perdía con Cerro. No, y hacía 25 que no perdía en el Trócoli, creo. ¿Puede ser? Sí, señor. Pasa que han jugado pocas veces en los últimos tiempos ahí en el estadio de Cerro. Es cierto. Pero hacía 25 que no ganaba Cerro. Apenas 3 partidos le había ganado Cerro en el Trócoli. Con el de Cerro fue el cuarto. Con esto Cerro mejor. Una campaña que venía siendo más floja y ahora se encarama en la mitad de la tabla. Y un día Peñarol, ¿verdad? Y un día Peñarol, sí, señor. ¿Con quién hablamos? Con el autor del gol de la victoria de Cerro. Daniel Leites está en el Perugol. Saluda a los Corotines. ¿Cómo te va, Daniel? Felicitaciones. Hola, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Me imagino de alegría ayer no después de ganar en el estadio de ustedes con sus hinchas ahí y contra Peñarol. Sí, muchas, muchas. La verdad que no merecíamos algo así por el grupo que tenemos. La verdad que los resultados no nos venían acompañando y ayer era un partido clave y lindo para ganarlo y tener un repunte. Y bueno, por suerte se pudo hacer así. Ya escuché que dijiste en algunas entrevistas que quisiste levantar un centro. O sea, fuiste sincero. A veces es mejor decir eso y no decir vos la quise clavar en el ángulo porque ahí empiezan a decir vos, Leite, ¿quién te crees que sos? Maradona. Está bueno decir mira, quise levantar un centro y me salió un golazo. Ya está. No, está claro. Y era muy poco creíble. Si fuera el día nuestro todavía, pero fui yo y sinceramente sí fue tal cual. Movimos rápido y quise tirar un centro fuerte y me salió un centro tiro al arco y por suerte se metió en el segundo partido. el mejor centro de tu vida, papá. Y la verdad que hasta ahora fue el mejor centro que he tirado. Qué culo, Daniel, es impresionante. Y tenés que tener suerte. La verdad que se diría que fue bastante suerte, sí. Y de Chiquén Peñarón, los que atajan los brazos los dejaron en los aromos en cada partido, ¿no? No lo mate más al saquero de Peñarón. No, pero lo que pasa es que le metió bastante rosca y lo maté un poquito. Qué vas a meter rosca, si sabés que tiraste un centro y lo aparo el viento que venía. No sé, ni carco fue, pero la clave a tener la gozo no importa. Claro, eso es lo más importante y lo más importante es lo que te he dicho recién, que nos dimos un triunfo a estos jugadores que la verdad que tenemos un grupo mano bárbaro, estamos trabajando muy bien y los resultados no se nos venían dando y bueno, ayer aunque el partido fue muy feo porque la verdad que de adentro se veía que se estaba jugando muy mal. Sí, en el primer tiempo a mí me dijeron, Daniel, que en este tiempo hubo 10 desmayados o que se durmieron también porque la verdad que era muy malo. Y no era de ningún piñazo lo desmayo, no era por los líos del principio. No, no, era por lo aburrido. La verdad que fue un partido muy feo a la hora de mirarlo pero bueno, a nosotros muy poco nos importó eso porque lo que necesitábamos eran los tres puntos se pudo lograr y ahora después empezó a trabajar un poco más tranquilo y se va a poner hincapié en el juego que es lo que Cerro quiere intentar. Son varios jugadores veteranos, ¿no? Por lo que yo vi ahí estás vos, está Melo, Varela. Está Gustavo Varela. Es un jerárquico, la verdad que no, es una experiencia que se decimos. Tenemos unos viejos árboles, yo ya tengo 31 y ya soy un viejo árboles. Los 31 no son nada viejos. Tenemos jugadores muy jóvenes con 18, con 19, la verdad que es un plantel que hay una mezcla linda. Hay mucha, mucha experiencia y hay jugadores que están arrancando que tienen un muy buen futuro. ¿Cómo la llevan con el serrucho de Rafael Cotelo? La verdad que aparece poco, Rafa. ¿Hasta poco? Aparece los días del partido y los días y cuando se gana porque si no no ven el usuario. Qué duro, qué duro. Se debe quedar arriba en la cantina criticándolos a todos ustedes. Lo estoy criticando pero no entra. Igual yo este partido no lo vi porque me agarró la prensa y cuando entré al usuario ya no quedaba ni el toto quedaba. Daniel, ¿cuántos años estuviste en Cerro Largo al final? En Cerro Largo tuve dos. Dos años. Tuve dos que no lo pude completar por el problemita que tuve. Che, Daniel, escuché por ahí también que escuché por ahí que también la gozaste un poquito más porque todavía tenés el corazón tricolor. No, sí, lógico. Mi corazón va a morir tricolor. Yo soy hincha, nací en Nacional, todo el mundo sabe mi pasado lo que es y se disfruta un poquito más esto. El triunfo, el gol y todo, ¿no? Porque siempre le quiero ganar cuando veo a Peñarol más que a nadie. Y bueno, la verdad que el gustito del triunfo del gol fue doble. ¿Y la gente de Cerro te les agradecía mucho la victoria por esa cosa de hacer sentir la presencia del estadio del trócoli o era alegría normal? No, no, la verdad que la gente estaba muy contenta. En la semana la gente nos hacía saber que hacía mucho que no se le ganaba Peñarol, que estamos en casa y la gente apoya mucho. Más allá de los resultados malos que tuvimos, que la gente estaba apoyando y bueno, y nosotros intentamos hacer todo el primero por nosotros porque nos debíamos un triunfo así y para la gente que nos apoya. Muy bien. Bueno, Daniel, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones para la victoria y el gol y bueno, estaremos en contacto más adelante si Cerro siga avanzando en el torneo como lo va a suceder. Bueno, esperemos equivocarnos o no así como me equivoqué ayer y que sirva para que el triunfo sea para Cerro y para que salgamos más adelante. Vamos arriba, Daniel. Si no fracturás uno que ahí te llevamos enseguida. Claro, ahí va. Si vos metés una fractura expuesta con ruido que se siente el crack te llaman estos anormales. Está loco. Prefiero más a todo lo que se acerca de esto. Abrazo grande, felicitaciones. Un abrazo. Muchas gracias. En la segunda B para cerrar Villa Española y Oriental lideran con 9 puntos tras jugarse la cuarta etapa. El sábado Pelatense le ganó Alto Perú 2 a 0. Alvio Ni Potencia 1 a 1. Basaña 6 Colón 1 pésima campaña de Colón. Uruguay Montevideo empató con Mar de Fondo 1 a 1 y Oriental le ganó 3-2 a Villa Española que viene yendo la liga de campaña. Por su parte ¿Qué pasó? Estoy mirando justamente en ese suplemento que está leyendo usted que la contratapa aparece Gustavo Pochette y dice que el Sunderland encontró el norte. ¿Eso qué quiere decir? Porque le ganó el clásico el año caso. Ganó el equipo de Gustavo Pochette. Qué bueno. Sí. No vamos a hablar del Mundial Suicite solamente lo hicimos para llamar a Huberti para que él pague o lo llamamos con el coblo revertido. Por favor. ¿En serio? Sí, sí, sí. Que paga Canal 4 la llamada porque nos negamos en D por gol a hablar de Babi Fútbol. Y este Mundial es una vergüenza. No, ¿cómo vergüenza? Pero bien que va a festejar si Uruguay llega a salir campeón del mundo. Vamos cerrando el espacio que está allá. Sí, estoy revisando. Pero que no puede revisar el diario mientras está saliendo al aire despidiéndose. Ah, mirá. La Federación Uruguaya de Volleyball entró al Salón de la Fama. Qué más importante eso, ¿no? Después nada. Bueno, después nada. Pero está ojeando un suplejo. Ganó opresor el clásico. Y eso. No queda más nada. Gracias al país que nos dio la columna del diario. Esto ha sido de Progol. Gracias, Yulia. Gracias. Gracias, Corbatita. Gracias, querido. Al ingeniero, por supuesto. Al muchacho de la producción. Y el saludo al profesor Eterna que ya volverá aquí. Esperemos próximamente que recupere su estado de salud. Esto ha sido de Progol. Un programa donde los comentarios no se merecen. Se hacen. Segunda Pelota